Hola, bienvenidos a este nuevo interactivo de Tarot. En esta ocasión, la pregunta es sobre tu persona especial. Podría ser tu llama, gemela, podría ser tu alma afín, podría ser una persona X. No siempre tiene que ser que preguntemos por nuestra conexión de alma. La pregunta es, tu persona te confunde, te está dando señales mezcladas, no sabes qué le pasa, juega a frío caliente, tiene un comportamiento extraño, no puedes decodificarlo. Bueno, en esta ocasión vamos a decodificar a tu persona. Como siempre tenemos tres opciones, tenemos una piedra color azul, tenemos la opción de la piedra color transparente y tenemos una amatista. Sería opción 1, amatista, opción 2, cuarzo transparente, opción 3, piedra de color azul. Como siempre vas a tomar tu momento especial para poder pensar en esta persona y preguntarte para ti misma, para que tu intuición te guíe a ver cuál es la piedra que más llama tu atención. Porque siempre hay alguna piedra que nos está llamando, aunque nosotros no sepamos, esa es la piedra que nos va a dar la información que estamos esperando. Hecho esto, vamos a ir ya mismo al grupo número 1. Venme un momentito para que me organice. Grupo número 1 con nuestra hermosa piedra amatista. Bueno, en esta ocasión tenemos 8 cartas de tarot y 2 cartas de oráculo. Vamos a ver qué tenemos en nuestras cartas de tarot. ¿Qué realmente está pasando con esta persona? ¿Por qué te envía señales mixtas? ¿Por qué te confunde? ¿Por qué no realmente se muestra como realmente es? Tenemos el 9 de bastos, tenemos el 2 de bastos, tenemos el 4 de oros, tenemos el 2 de copas, tenemos la sota de oros, tenemos la reina de espadas, tenemos el 10 de copas y tenemos el 7 de espadas. Como cartas de oráculo tenemos finanzas y carrera y amor no correspondido. Bueno, muy interesantes energías. Acá vemos claramente que hay una persona que está a la defensiva, que es posiblemente tu persona está a la defensiva. ¿Qué es lo que sucede? Acá con esta carta del amor no correspondido, podemos imaginar que quizás esta persona no está segura de tus sentimientos. Entonces, él o ella tienen esa actitud evasiva. Esta es como una persona que está poniendo sus defensas adelante de sí mismo para protegerse de una posible decepción. Entonces, tu persona al no tener claridad de tus sentimientos está poniéndose sus defensas y quizás se dedica a observar qué es lo que sucede hacia adelante en su vista. Que es como una persona que está reflexionando y no está tomando acción en este momento, sino observando y sintiéndose un poco como con miedo a ser decepcionado o a ser atacado. Con esta energía de la reina de espadas es como que es muy defensiva. La reina de espadas está con su espada por delante y tiene una energía dura. Es una energía dura y mental. Y es como que no baja sus defensas y tenemos acá el 4 de oros y es como que nos suelta esta actitud defensiva. Está aferrado a su actitud defensiva, autoprotegiéndose de las heridas y con este 7 de espadas sin mostrarse tal cual es. Entonces, adopta esta actitud de frío caliente, pero tenemos mucha energía de espadas que es la parte fría, que es bastante fuerte acá. Luego tenemos 10 de copas y tenemos 2 de copas. Que debajo de esta armadura hay mucha ternura para ofrecer. Esto está de fondo en su corazón, por eso se muestra frío caliente. Porque la parte tibia es la parte que tiene su corazón. Que son estas dos energías muy benévolas a donde tenemos copas. 2 de copas y 10 de copas. Que nos muestran que hay calidez debajo de esa armadura de frialdad. Pero no está aún lista esta persona para mostrar realmente que hay debajo de esa armadura y de esta actitud tan defensiva. Esto lo lleva a aferrarse a esta actitud y a demostrar, tener esta dualidad de demostrarte como que está interesado y a la vez también demostrarse que no está interesado. O sea que no tiene esa claridad que se necesita para poder tener una relación con las cartas sobre la mesa sin tener cosas que ocultar. Como en este 7 de espada que no se está mostrando como es, que tiene una actitud evasiva. Con esta sota de oros que tiene algo interesante para ofrecerte, pero en una energía de inmadurez que es lo que vemos acá que tiene. Quizá también en su vida personal está afectado por temas de carrera, de finanza, de tema monetario que un poco le puede perturbar y toma influencia en sus relaciones. En tu relación también esto influye porque quizá es una persona que necesita estar bien en su parte terrenal, o sea su parte financiera que le preocupa mucho, mucho su parte en lo físico de la parte monetaria. Y esto influye en sus relaciones, o sea que como que lo pone en pausa en sus relaciones o quizás no pone tanta energía en lo que son sus relaciones y se ocupa mucho más de su trabajo y se ocupa más de su parte financiera. Entonces esto también puede ser un factor que haga que esta persona adopte estas actitudes frío caliente. Pero, en síntesis, ¿qué te puedo decir con esta conexión frío caliente? Esta persona tiene mucho para ofrecerte. Requiere de ti mismo que tengas esta decisión de si esperar a esta persona o no, de tenerle paciencia o no. Pero hay potencial en esta persona, esta persona tiene muchos sentimientos hacia ti y está marcado por situaciones de su pasado quizás, en donde ha tenido que ponerse esta armadura para no mostrar esta debilidad aparente que él considera o ella considera una debilidad. Pero, en realidad, es la verdad de su ser que no se atreve a mostrarte. O sea, en este caliente frío, en esta situación confusa en tu conexión, sabemos que detrás de toda esa armadura hay un niño herido y un niño que necesita amor, pero tiene mucho miedo a ser lastimado. Bueno, entonces, esto sería todo para ustedes. Bueno, tiene ese miedo también a no ser correspondido en caso de entregarse. Por haber tenido experiencias de amores no correspondidos. Por eso está la carta del amor no correspondido. Bueno, yo voy a sacarles una carta más para ver qué podría salir de toda esta situación después de todo, como para que le quede un poquito más de claridad a este grupo número uno. Vamos a sacar una carta más. Y tenemos la carta de la luna. Bueno, la carta de la luna es como que no nos da demasiada claridad, pero nos dice... En realidad, lo que a mí me llega de esta carta de la luna es para ti, persona del grupo número uno, que vayas a tu intuición, porque la carta de la luna es subconsciente e intuición. Y de tu intuición, que conectes con tu ser, que conectes con tu parte femenina, que es la parte donde está la intuición más desarrollada, ya seas hombre o seas mujer, y trates de ver dentro de ti qué es lo que tu ser te puede decir sobre esto, porque, en realidad, la decisión está en ti. Si tienes que esperar a esta persona, si tienes que tener paciencia suficiente o no. Pero la situación se te muestra. La situación se te muestra que no está nada perdido, sino de que hay muchas posibilidades si puedes sacar esta armadura a esta persona. ¿Encuentra en tu interior la forma de quitarle la armadura a esta persona? Porque esta persona tiene mucho potencial para entregarte. Bueno, entonces estaría la respuesta de por qué esta persona juega a frío caliente y te da señales mezcladas. Espero, grupo número uno, que les haya gustado. Y ya saben, pueden dejarme en los comentarios abajo y decirme si esto realmente hace match con su situación personal. Entonces, ahora vamos a pasar al grupo número dos con el cuarzo transparente. Tenemos las cartas de tarot que nos van a decir cómo es la situación y tenemos dos cartas del oráculo, del romance y el amor. Entonces, la pregunta es ¿qué le pasa a esta persona con respecto a ti? ¿Por qué te manda señales mezcladas? ¿Por qué te juega a frío caliente? ¿Por qué te confunde? ¿Qué es lo que necesitas saber para poder saber qué decidir con respecto a esta relación? Tenemos la carta del papa, tenemos la carta del siete de bastos, tenemos la carta de la fuerza, tenemos la carta de la reina de bastos, tenemos la carta del as de espadas, tenemos la reina de oros, tenemos el tres de bastos y tenemos el mago. Bueno, vemos que hay química en esta conexión, que hay fuerza en su lazo, en su conexión, hay fuerza. Y quizás esta persona realmente se lo pasa reflexionando demasiado porque es como que va mirando el horizonte y es una persona que reflexiona demasiado y por eso es como que te manda estas señales mixtas de que no sabes si realmente está interesado en ti o no porque aparece y desaparece, a veces hace un poco de ghosting y no se muestra con claridad. Bueno, esta carta de la separación, acá tenemos la carta de la separación y la carta de expresa tu amor. En esta carta de expresar el amor realmente estas dos cartas juntas es como que a esta persona le pueden llegar a predecir a esta persona que si no expresa su amor realmente les podría esperar una separación porque no sabemos si tú estás dispuesto o dispuesta a esperar su resolución porque siento que quizás estás perdiendo la paciencia y hay una energía un poco de enojo de tu parte. Esto es lo que me llega a mí desde esta carta es como que estás un poco ya como cansado, cansada de esperar a ver lo que se resuelve con esta persona, si esta persona realmente vale la pena o no aunque su conexión tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza y hay energía de fuego, hay energía de pasión te veo adoptando esta actitud es como que ahora veo que vas a poner los límites siento que ahora estás en esta energía empoderada y que no vas a tener demasiada paciencia con este jueguito al frío-calor al que te busco y no te busco al que estoy esperando que me busques tú al siempre estar pendiente de lo que va a decidir esta persona y tú te estás tomando otra actitud estás cambiando la actitud de la que tenías en el pasado porque ya llegaste a tu límite entonces estás poniendo límites ahora esto es lo que siento que en este momento estás en esta energía reina de bastos, una mujer de poder mujer-hombre acá hay una energía de poder independientemente de que si esta es una reina o un rey hay una energía de poder que estás imponiendo ahora o que vas a imponer en un momento futuro con la carta del mago eso se destaca que tú tienes ese poder tú tienes el poder de transformar los elementos de hacer la alquimia en tu vida tienes todo ese poder de elegir lo que quieres para tu vida tienes creatividad tienes fuerza el mago rige todos los elementos fuego, agua, tierra, aire todo está en tu poder y ahora estás en tu energía de fuerza y empoderamiento por eso acá se resalta que la comunicación es súper importante y tú estás esperando esa comunicación acá está la energía de la reina de oros también que eres una persona que ahora está en su poder porque tenemos dos reinas acá y se ve muy claro que estás en empoderamiento y que quizás no tendrás suficiente paciencia para ver qué decide esta persona y ya sea lo que decida tú vas a estar en tu poder o sea que no se quede tanto en la observación tu persona porque te puede perder porque puedes elegir un momento de separación estando en tu poder o sea que necesitas ahora estar en tu poder para que esta persona se dé cuenta realmente lo que estás valiendo y que realmente exprese su amor si es que siente amor porque si vemos que hay energías potentes de fuerza en su lazo de su relación mago, fuerza hay fuerza en su conexión y la energía del papa es energía de responsabilidad que es lo que tú estás esperando de esta persona que tome su responsabilidad que tome seriedad en su conexión y que deje de jugar entonces en síntesis esta persona juega a frío caliente pero se está arriesgando contigo en este momento porque tú ya estás en una situación que salió de la parte de debilidad y de estar esperando a ver qué es lo que le pasa y ya quizás no tienes paciencia tienes que mostrar tus límites estás poniendo límites ahora o los vas a poner así que bueno te recomiendo seguir en tu energía de empoderamiento y que no aflojes porque mientras más te amas a ti mismo a ti misma realmente atraes a la persona que te va a amar por quien eres y te va a valorar por quien eres así que en este momento tu empoderamiento es lo más importante y bueno esta persona jugando a frío caliente está interesada en ti pero está algo inmadura su energía y necesita ponerle seriedad y responsabilidad para expresar sus sentimientos y no terminar en separación porque ya has perdido tu paciencia bueno esto sería su lectura grupo número 2 espero que les haya gustado podría sacarles una carta más para ver que otra información podríamos tener sobre esto bueno tenemos muy clara la energía del 8 de copas esta es la energía de ustedes si realmente esta persona no expresa sus sentimientos y si no se pone en su energía de seriedad y responsabilidad ustedes retirándose así que es muy claro que para ustedes ya no va más este juego de frío caliente y realmente esta persona tiene que ponerse las pilas y realmente mostrar que es lo que siente porque si no esto ya no da para más bueno espero que les haya resonado y si no ya tienen otras dos opciones para elegir grupo número 2 me pueden dejar en sus comentarios su opinión sobre su tirada y bueno voy a estar siempre esperando a ver que es lo que me dicen y bueno vamos ahora al grupo número 3 con la piedra color azul y tenemos las cartas de talot y tenemos dos cartas de oráculo de los ángeles de romance tenemos la pregunta tu persona te confunde tu conexión te confunde un día te busca un día no te busca tres días te habla cuatro días no te habla no sabes si está interesado interesada o no y te juega frío caliente a ver que es lo que tenemos en sus energías bueno me salió una carta invertida yo generalmente no tiro las cartas invertidas pero si me sale una carta invertida la voy a dejar así como está bueno tenemos la carta del ermitaño tenemos la carta de la experiencia de la vida o la torre tenemos el 7 de espadas pero invertido tenemos el 8 de tierra que sería el 8 de oros tenemos el 6 de bastos tenemos el caballero de tierra que sería el caballero de oros tenemos el 4 de tierra que sería el 4 de oros y tenemos la carta de la fuerza tenemos la carta de permanecer optimista sobre tu vida amorosa y tenemos la de los sentimientos románticos bueno sacando las capas de esta persona que se cubre con tantas capas tenemos sentimientos románticos que los tiene hacia ti tiene y que deberías sentirte optimista sobre tu vida amorosa acá tenemos varias energías mezcladas y tenemos la carta del 7 de espadas que es esa energía de estar escondiéndose de no mostrarse como es pero en este momento al salirme invertida es como que esta situación va a cambiar de que este frío caliente va a cambiar por qué se ha mostrado frío caliente porque esta persona es una persona introvertida al tener en la carta del ermitaño vemos que esta persona es una persona que es de guardarse mucho es muy reservada no es de hablar mucho es como que está buscando la luz en su camino un poco con su parte espiritual también está buscando la luz en su camino y por ahí se guarda un poco y no no expresa la experiencia de la vida es la carta de la torre ha tenido muchos momentos del torre en su vida entonces es una persona muy analítica que realmente piensa mucho antes de actuar y quizá por eso es como que no se expresa como que no tiene realmente no va al frente y por eso es como que se muestra frío caliente porque en realidad tiene tienes mucha fuerza interna pero es como que tiene miedo de mostrar esta fuerza interior o tiene miedo de sacar esta fuerza interior porque la experiencia de la vida experiencia torre lo ha marcado mucho la ha marcado mucho entonces tiene esta energía de cuatro de oro que es una persona que se aferra se aferra a su forma de ser es como que le cuesta el cambio aunque esté con sentimientos por ti que los tiene porque tenemos la carta del seis de fuego que es un triunfo que es un triunfo en la conexión de ustedes esto me marca la conexión intensa que tienen ustedes que tienen una conexión importante pero se aferra a su forma de ser eso es lo que él tiene que se aferra a este ermitaño que es su forma de ser que le cuesta abrirse le cuesta entrar en la fuerza de quien realmente es entonces se aferra mucho a esta energía del ermitaño pero en realidad si tiene sentimientos por ti porque tiene sentimientos románticos romantic feelings esta es la carta de sentimientos románticos que dice que sus sentimientos son reales y valen la pena explorarse pero bueno tiene esta energía del ermitaño que es muy marca y es muy difícil de cambiar porque la persona que es introvertida es como que no puede sacar realmente su persona a la luz y sus sentimientos entonces le cuesta por eso juega frío caliente pero si hay sentimientos y la energía del ermitaño es lo que lo que lo pasa la pasa a la energía de la frialdad pero tenemos este cambio en vista que es este siete de aire invertido que significa que esta energía está cambiando en este momento o va a cambiar porque tenemos la carta del ocho del ocho de oros que estamos en un momento de trabajar de que está trabajando con su parte de ermitaño para poder salir de esta energía de estar en soledad porque ya te ama y realmente quiere un comienzo un nuevo comienzo con fuerza contigo le interesa mucho salir de esta energía de ocultar realmente qué es lo que siente y qué es lo que es y qué es lo que es esta persona en su interior este caballero de tierra quiere decir que su energía es positiva que tiene sus sentimientos hacia ti pero es una energía que va despacio es de los caballeros en la corte que van su caballo va lento entonces por eso puede ser que esto esté se va a dar pero quizás no tan inmediatamente porque es un caballero que va despacio pero tiene muy buenas cosas para ofrecerte cuando salga de su energía de ermitaño y pueda mostrarse tal cual es y de esta energía que el 7 de tierra en realidad es mucho más positivo en su versión invertida y bueno se te recomienda que permanezcas optimista sobre tu relación amorosa porque esto va encaminado aunque no vaya tan rápido como quizás esperarías entonces bueno como en estas dos anteriores tiradas yo saqué una carta más como para dar un poco más de claridad a esta lectura y terminar con esta y bueno vemos que tenemos la carta del 7 de agua en esta carta del 7 de agua es una carta de imaginación o sea que lo que siento es que tu persona piensa mucho en ti y tiene mucho más en su imaginación que lo que toma en acción quizás es de esas personas que soñan despiertos e imaginan muchas cosas contigo pero no las toma en acción va muy lento en esto es una energía de estar introvertido estar mucho más adentro y desde adentro piensa mucho en ti y sueña contigo quizás sueñe contigo esto es una información más que me podría llegar que sueña contigo despierto y dormido despierta y dormida puede ser hombre o mujer bueno espero que la información les haya sido útil que les haya gustado ya saben que espero sus comentarios siempre en cada tirada y que estas son tiradas muy generalizadas y que quizás si no les resuena para su situación quizás podrán elegir otra de las dos opciones y ver qué es lo que realmente les resuena y si no resuena con su corazón simplemente lo dejan ir entonces espero que les haya gustado en esta ocasión un tema muy interesante señales mezcladas mi persona me confunde qué le pasa bueno listo entonces nos vamos a ver en la próxima tirada de tarot interactivo